Hola, hola, hola familia, bienvenido, estás viendo El Contenido TV, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Y aquí tenemos todos los códigos, tenemos lo último, tenemos lo que va a romper con la noticia, con la farándula, con la información para los nuevos artistas, para todo el mundo. Este es el programa de ustedes, pueblo, porque aquí se va a reflejar lo que ustedes piensan en sus casas. Sin restricciones. Nosotros lo vamos a estar reflejando aquí en nuestras pantallas y deja tu comentario, comparte el contenido, dale like y para que nos ayude a que la gente siga viendo nuestro programa, ahí me lo hacen, mi hermano. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy rey. Mi hermano, yo estoy bien rompiendo aquí, quería comentarte sobre ahora mismo, ¿qué tú crees de la diosa, bro? Excelente artista, excelente la diosa Verdura. Su marido, excelente productor, rey, un saludo para él y para ella. Hermano, la diosa lleva un mes aquí en Estados Unidos, no lleva más. Como un mes, sí. Un mes más o menos, aproximadamente, ¿no? Yo digo que tiene un manejo bueno y un manejo malo, ¿sabes, no? Siempre tiene un deslíe ahí con una influencia media como que con Otahola. Creo que el productor que la está llevando a ella tiene algo que ver con Otahola. Bueno, pues donde te quiero llevar la pregunta es que primero que todo quiero resaltar, ¿no? Que la diosa es una excelente madre, una excelente artista, una excelente persona porque vimos que tuvo el valor, perdón, de hacer en Cuba lo que muchos hombres y mujeres no tuvieron el valor de hacer. Pero vengo a comentarte de la diosa sobre artista y sobre su manejo. Para mí, el manejo que está teniendo la diosa, que no sé quién es, pero le está llevando la carrera al piso, bro. ¿Tú crees? La diosa lleva a Estados Unidos con el pie derecho, con mucho amor de su público, con mucho cariño, con todo el mundo dispuesto a apoyarla, pero la diosa no tiene un público para llenar el West Concentre. Y pusieron a la diosa que ojalá y se llene y vamos a apoyarla en todo, pero pusieron a la diosa a entrar con el pie izquierdo, brother, a fallar en su primer tiro. En eso sí concuerdo contigo. Pusieron a la diosa a fallar en el primer tiro. Yo digo, yo digo, yo digo, valga la redundancia, que la diosa tendría que entrar con un flamingo. Brother, flamingo, la mesa, tú sabes que su primer concierto lo reventara, siguiera soltando música como está soltando. ¿Tú crees que la diosa a un flamingo estuviera llenando conciertos con los ojos cerrados? Sí, claro. Pero producción, ¿cuántas personas son flamingos? 8000 y pico, 9000 personas. No, 800 y pico personas. 800 y pico personas. Ok, 800 y pico personas. Y vamos a poner un concierto de 800 y pico personas, poniéndole entrada como a unos 100 personas. No, olvídate, no tiene que ver con entrada ni nada, pero que la gente tiene el hambre, tú sabes, de ver la diosa en vivo. Pero es real, realidad. La diosa es una excelente artista, pero la diosa no tiene tantos temas pegados como para llenar un... Bueno, también el de 800 a 9000 va una diferencia muy laca, pero tampoco puedes decir que la gente tiene hambre de ver a la diosa, porque si la gente tuviera hambre de ver a la diosa, llenara el concierto de él. Sí, brother, pero la gente, la comunidad de ella. Tú no me vas a llenar un concierto de 9000 personas cuando muchos artistas cubanos que tienen una excelente trayectoria, un excelente catálogo, no lo llenan. ¿Cuántas canciones tú te sabes de la diosa? Bueno, cuando ella pisó aquí en Estados Unidos, solamente ha sacado dos temas. El tema con el Chacal, que está muy bueno. Un saludo para la diosa y para el Chacal. Aprovechando, salud y bendiciones para el Chacal, pero el Chacal tampoco pudo llenar el Western Center. Y es un artista mucho más relevante y establecido que la diosa. Pero te voy a decir cuál es la diferencia entre la diosa y el Chacal. El problema de la diosa y el Chacal es que la diosa va a invitar... El Chacal invitó a artistas como Obi, como el Tiger, como... ¿Cómo se llama este? Este que anda con Obi, el rapero este, el de la vieja escuela. ¿Sabes quién es el rapero de la vieja? Ñengo. Ñengo, Flow. Ah, Ñengo, sí. ¿Entiendes? El Chacal tuvo una lista extensa de invitados. ¿Quién tú crees que la diosa invitó para ese concierto? Yo creo que van a haber muchas personas que en el último momento, muchos artistas cubanos la van a apoyar. ¿Pero por qué no han subido un flyer como que la diosa ha invitado a tantas personas? Porque usted sabe que el cubano, aparte que la diosa también, está relacionada con Otahola y muchos artistas no... Exacto, exacto. Muchos artistas le dan la mala a Otahola. Pero te voy a decir una cosa. Sería de muy buena estrategia, olvidándolo de Otaholio, sería de muy buena estrategia que la diosa subiera un flyer como con varios artistas invitados, ¿no? Vendería un poquito más. Pero ya no sería el concierto de la diosa. Sería la diosa y sus amigos. O la diosa y el género cubano. Pero creo que eso le sirvió al Chacal como para usar un buen papel en el Guacconcert. Pero ya entonces después tú no puedes decir yo y en el Guacconcert. No, eso es cierto. Tienes que decir yo y los artistas cubanos. Bueno, hasta el momento está confirmado que Chocolate es el que va a ir... No, no. Se dice por ahí que Chocolate es el que va a ir invitado. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Chocolate haga un buen papel? O sea, como que él invitó a Chocolate y ella piensa que todos los reparteros van a llenar el Guacconcert. Yo digo que no. Brother, Chocolate no. Yo... Y para mí tiene mucho más público que la diosa y lo vemos en los números, lo vemos en la influencia, lo vemos en todo. Pero el mismo Chocolate para mí ahora mismo te dar un Guacconcert no te lo llena. Y no por su talento porque es un artista muy talentoso pero no ha tenido el comportamiento, no ha tenido la disciplina y no ha dado los pasos que son para él hacer una actividad de esa magnitud. Imagínate si los invitados que supuestamente van a hacer los refuerzos no lo llenarían. Ella con dos canciones que son las únicas dos canciones que tú, yo y el público completo se sabe de ella. ¿Me entiendes? No va a llenar el Guacconcert. Que la apoyamos. Aquí esta plataforma está 100% apoyo full para el concierto de la diosa. Diosa, con el favor de Dios tú vas a llenar ese concierto. Queremos que lo llene sinceramente porque es un orgullo que un artista que si no nos representa o nos representaba, no sé ya, porque la vi en el estadio con... No, pero yo entré a Tique Master y no estaba vendido ni un cuarto de ese concierto. No estaba vendido. Mi hermano, yo la vi en el estadio con una pelotera de Estados Unidos. Eso es otro punto del que te... Bro, qué mal manejo, brother. Una mujer que necesita ganar un concierto, que ella no tiene música para eso. Poniéndose gente en contra, ¿sabes? Exacto. O sea, está bien. ¿Tú piensas que los gringos van a ir por ponerte una playera de Estados Unidos? ¿Tú piensas que los gringos van a ir a apoyar tu concierto en el Quascon Center? Yo creo que no. Bro, para mí, para mí están teniendo un mal manejo. Ah, espérate. Quería comentarte sobre yo en Instagram. Hoy vi un video de la diosa que ella estaba en vivo y le dijeron ¿cuándo viene un tema con Leoni Torres? No. Y ella dijo, ¿con Leoni Torres? Ni con Leoni Torres ni con nadie. Yo no le voy a pedir música a nadie porque yo le pedí una vez al chulo y rehizo la música y todo y al final el chulo me dejó quemar. Yo no voy a estar rindiéndole a la gente. Yo creo que eso es una falta de respeto de la diosa. No, brother. Yo en mi mente dije como que, bro, ¿qué manejo está teniendo esta artista de nosotros, cubana, que, brother, que lo que necesita es apoyo? ¿Sabes? ¿Cómo la diosa ahora mismo va a estar saliendo en los videos a decir que si yo no voy a pedirle música a nadie? Pero está bien. Yo digo que eso se pudiera hacer, pero eso es una cosa que ella tiene que hacerlo en su casa, con su marido. No, bro. Bueno, que los artistas cubanos últimamente estoy viendo que no tienen manejo. ¿Qué está pasando? Los artistas tienen que saber que artista es artista, brother. Si tú quieres ser una persona normal, sea una persona normal, pero tú sabes que nadie va a pagar un ticket por ir a verte. Si tú estás teniendo el privilegio de tener atención, de tener muchos privilegios en los lugares, tienes que saber que tienes que tener un comportamiento como artista. ¿Sabes? Tú no puedes ser una persona que ande por ahí hablando sandese por gusto, cosas que te perjudiquen. Usted es un artista diosa. Tienda para acá porque la respeto, la valoro y tiene mi apoyo. Pero usted es un artista que usted se debe a un público. Usted no puede estar metiéndose ahora mismo de que yo no le voy a pedir canción a Leoni Torres. Yo no le voy a pedir canción al chulo. Yo no le voy a... Usted no puede tener esa actitud si usted quiere ganar algo más concentrado. Si yo pudiera complementar esas palabras que tú estás diciendo, yo te diría que eso es una falta de ética y de profesionalismo, ¿no? Decirle ese tipo de... Bro, y más Leoni Torres, que Leoni Torres es un artista top que representa, ¿me entiendes? Un artista súper respetuoso y que posiblemente sea top three de los mejores artistas que tienen manejo en Cuba. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque Leoni Torres tú no vas a ver un chisme, tú no vas a ver un nada, tú no lo vas a ver una... Leoni Torres está en música. Bro, es lo que es, músico. Artista. Es músico, es músico. Y los influencers hacen influencia, ¿no? Pero bueno, brother, ya te digo, ojalá y la diosa ahí en el concierto, pero diosa, te recomendamos que tengas un mejor manejo, ¿sabes? Diosa, yo te deseo lo mejor para ti, a pesar, a pesar, ¿no? Sin que se ponga bravo nadie. Yo tuve un problema con la diosa que me bloqueó de mis redes sociales. ¿Cómo? Sí, la diosa me bloqueó. Me amenazó por subir contenido de La Sin Tumbar, la mujer de Anubi. Eh, saludo para... Espérate, 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 que eso, eso, espérate, eso me está cogiendo ahora mismo aquí, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la diosa con tu canal? La diosa, la diosa, es, es un, es un, es un, es un, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Es algo demasiado grande que sucedió. Yo, yo les voy a dejar a ustedes el link por de aquí abajo, que el video de yo subí explicando todo sobre la diosa. Pero, para no dejar nada, Rey, me, este, se recibió en mi madre, en privado, públicamente, no, públicamente. ¿Uno en grupo de Facebook? Rey, Mau, se recibió en mi madre. Un artista tan, 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 ¿sabes? Un productor tan consagrado. Exacto. Eh, me marcaron un strike en YouTube, que por poco pierdo el canal, ya todo se arregló gracias a las políticas de YouTube y todo eso. No, brother, no te puedo creer. Sí, sí, me marcó un strike. Espérate, espérate, Hansel, espérate, que lo que tú estás diciendo tiene responsabilidad. Ajá. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Sí, no, hermano, Rey, a mí, eh, yo publiqué en una de las, de las pocas páginas que hay de la diosa, ¿no? Tiene como 50 mil seguidores, algo eso, en Facebook, es un grupo. Sí. Yo publiqué un screenshot de, diciendo, la diosa me marcó un strike porque hablé las verdades de ella que nadie conocía. Y salió Rey en uno de los comentarios y se recingó en mi madre. Fue al privado mío, me escribió por privado, me recingó en la recinca de tu madre, ¿qué es lo que te pasa a ti? Bueno. Me bloqueó, sí. Mi, mi opinión en ese, en lo que quiero decir sobre eso es que, brother, a esas personas sí tienen que saber que están en Estados Unidos, un país donde es de redes sociales, tienen que saber que las redes sociales son redes sociales y los problemas personales son problemas personales. No, y te voy a decir una cosa, después de todo, yo no le deseo ni en mal a ella, ni en mal a su marido, ¿no? Así es. Un saludo para ella, para su marido, muy bien que está aquí en Estados Unidos, para que se reubiquen un poco, esto no es Cuba como ustedes estaban, ¿no? Pero, si yo tuviera que mandarle un mensaje a ella, yo le dijera que conmigo no, que con ojito, ¿no? Ya, che, hermano, eso está claro. Aquí se vienen a hablar las cosas claro. Eso está picante, Ángel. Aquí se vienen a hablar las cosas claro, ¿no? Si no hablamos claro, ¿para qué estamos aquí? Bueno, el mensaje que le vamos a mandar a la diosa es que, bueno, tiene nuestro total apoyo de esta plataforma para lo que necesite. Esto es una plataforma que no es como otro tipo de que si dinero por todo, no, no, no. Aquí esto es total apoyo urbano. Aquí estamos para apoyar la música. Ojalá que se le llene su concierto. Estamos para que la comunidad cubana crezca y nosotros vamos a ser parte de eso, ¿sabes? Nosotros vamos a ser parte de la historia porque nosotros estamos enfocados en hacer crecer todo, ¿me entiendes? Y lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro público. Recuerden compartir el contenido. Recuerden suscribirse, darle like. Brother, quería... Un saludo, un saludo para irnos despidiendo. Un fuerte aplauso para la diosa. Y ojalá que logre llenar su concierto en el West Coast Center. Ojalá, ojalá. Yo sé que lo va a lograr con mucho apoyo. Los cubanos tenemos que unirnos. Vayan a Tiquever... ¿Dónde es que están vendiendo? En Tiquemaster. En Tiquemaster. Tiquemaster.com es que se llama. Tiquemaster.com. Tiquemaster y compra tu entrada a la diosa. Para que puedas jugar a chat con la papaya de 40 libras. Vamos a apoyar a esa cubana que está peleando. Vamos a apoyar a esa cubana que quiere dar pasos grandes. Exacto. Pero vamos a decirle también al manejo que piensen mejor las cosas. No, y que se relaje su ego. O sea, si ella no puede estarla remetiendo contra todos los artistas. Pero vamos a ir cerrando ese punto. Ese punto. Vamos a dejar eso ahí. Yo quiero hablarte sobre el reparto, brother. Veo que todo el mundo está, que si el reparto... Uh, te voy a decir una cosa. El reparto ha avanzado un poco. El reparto para mí ha dado un cambio total a 100% por arriba. Ya nadie quiere ser mickey, nadie quiere ser friki. Todo el mundo quiere ser repartero, nadie quiere ser de farándula. Y el repartero de farándula... No sé cómo decirte esto, pero antes había algo que era los faranduleros y los repas. Y ahora todos son reparteros de farándula. Ya nadie es repartero de... Bueno, lo que te quería decir sobre ese tema es que para muchas personas, la opinión de muchas personas, el chulo era el que tenía la bandera de llevar el reparto, ¿sabes? De internacionalizar el reparto a otro nivel. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué el chulo tenía la bandera si el chocolate fue el que hizo el chulo? Porque todos sabemos que el chulo es un artista que se maneja muy bien, tiene un excelente manejo. Y chocolate es un artista que no se comporta como un artista. Y el manejo del chocolate nunca fue bueno, ¿no? Bro, tú me lo estás preguntando, me lo estás diciendo, eso lo sabemos todos. Sí, eso lo sabemos todos. Aquí venimos a hablar de las cosas claras como son. Claro, claro, claro. Todo el mundo sabe que el chocolate, el público le ha dado más de lo que se merece. ¿Me entiendes? Porque el chocolate no tenía un comportamiento. No, porque te vuelve... Exacto, por las cantidades de atrocidades que da esos chocolates públicamente, era para que sus seguidores dejaran de ser seguidores. Una cosa buena que sí tiene chocolate es que tiene seguidores fieles. Tiene seguidores fieles, pero a veces los maltrata. ¿Pero aún están ahí? ¿Sabes? A veces los maltrata. ¿A chocolate? Y eso es un tema que hay cosas que... ¿Tú estás diciendo que los seguidores maltratan a chocolate? No, no, no. Que chocolate maltrata a los seguidores. A veces chocolate maltrata a los seguidores. Pero entonces ya no serían seguidores, serían fans. Son fans. El fanático, aunque el artista lo vea todo, aunque el artista haga 100 cosas mal, el fanático siempre está mal. Ángel, es que hay muchas personas, brother, que no siguen a veces a chocolate ni por su música. ¿Sabes? Últimamente el chocolate no está en su mejor momento musicalmente. Para mí. Para mí. Para mí, mi opinión personal. Chocolate ha tenido, brother, éxitos duros. Y para mí es un artista muy talentoso. Pero no tiene el comportamiento que debería tener para dar el próximo paso al otro nivel, que era lo que te hablaba del chulo. Que para muchas personas el chulo tenía la responsabilidad de llevar el reparto a otro nivel. Y ahora estamos viendo como que el chulo... El chulo aportó mucho, pero como que no llegó a que el reparto fuera hoy como decir un dembow, o algo así, me entiendo, un género más establecido, ¿no? Y para mí hoy en día, Charlie y Ojairo están teniendo como, para mí, son los artistas que ahora mismo tienen la oportunidad de llevar el reparto a otro nivel. Pero te voy a decir una cosa. Antes de entrar con el tema de Charlie y Ojairo, el chulo fue, para no decirte, ¿no? Se puede decir que fue el primer repartero en hacer internacionales movimientos. Bueno, decir el primer repartero sería un poco incómodo para muchas personas, porque también recuerda, el Misha también es repartero. Porque el Misha es reparto y el Misha es uno de los primeros que impulsó ese movimiento también. Pero cuando hablo de llevar el reparto a otro nivel, a nivel internacional, es hacer colaboraciones con artistas internacionales. Y creo que el chulo fue el primero cuando, al grabar con Larry Over, ¿no? Para mí el chulo aportó mucho, brother, mucho. El chulo es un artista que aportó mucho en todo el nivel de, brother, de darle altura a su carrera. El chulo cambió un 100%. El chulo tuvo hoy la música, la imagen, todo el chulo, y no es el chulo que era antes, ¿me entiendo? No, no, no. Pero hoy en día, para mí, los que tienen la oportunidad de llevar el reparto a otro nivel, para mí son Charlie y O'Hairo. ¿Sabes por qué te estoy diciendo? Charlie y O'Hairo. Que, por cierto, vi una directa de Jadar diciendo que como que Charlie y O'Hairo pifiaron al... O sea, pifiaron como digo para las personas, me entiendo. Como que tuvieron un mal gesto al hacer el contrato de su gira, que creo que fueron... Dime producción, 250 mil dólares. 250 mil. Por 18 conciertos, ¿verdad? Algo así. Pero si la respuesta es 250 mil, yo veo que es muy poquito para esa gente. Bro, es muy poquito, pero recuerda que a veces con poquito se hace mucho y con mucho no se hace nada. No siempre el dinero es lo que importa, porque hay contactos que no con ningún dinero del mundo tú los puedes tener. Pero entonces ahora que estamos hablando de conciertos, promoción y cosas, ¿tú crees que Jadar sea el artista? ¿Tú crees que Jadar sea el promotor más duro que tiene Miami? Bro, no... Jadar es un excelente... Hace un excelente trabajo y Jadar es una persona que hay que dársela, porque viene de abajo, viene de nada. Pero, brother, también están, ¿sabes? Angelito, Ángel Sánchez, esta persona de Miami Vice. Miami Vice, The Leaf, que son casualmente lo que te estaba comentando de Charlie O'Hairo, panoísnos de ese tema, que ahora mismo, según las noticias que andan rondando, como dice Otavola, aparente y alejadamente, dicen que hubo como un contrato por 18 conciertos, y veo personas diciendo como que, no, que, ¿por qué firmaron por esa cantidad, si ya tenían que pedir más para la gira, no sé qué? Bueno, les comento, ahora mismo, según la fuente que me llegan las informaciones... Oye, pero tú tienes muchos contactos. Charlie O'Hairo vienen con un disco con Dímelo Flow, brother, el productor de Sex, el productor de Ari Yankee, ¿sabes? Es un paso agigantado. Yo te digo que si esa gente, con el talento y la autoestima que tienen en estos precisos momentos, sacan un tema con un disco con Dímelo Flow, el reparto se hace internacional de una. Fácilmente Ángel Sánchez y la gente de Miami Vice tienen las posibilidades de... No, pero yo digo que si ellos sacan... Le llegan a muchos artistas internacionales. Ellos no van a sacarte más repartos. Bro, ahora mismo ellos tienen un reparto diferente. Tienen buena letra, tienen buena imagen, tienen talento. Pero ellos no van a sacar reparto, ellos van a sacar reguetón. O sea, que si ellos sacan un disco con Dímelo Flow y el disco no es el reparto, y es de reguetón, el reparto va a seguir en el mismo lugar. Pero para mí, ellos son... Ellos y también veo un chamaco que tiene mucho talento, que está rompiendo y está haciendo excelente trabajo al pokercito, hay que dársela. Pero para mí, ahora mismo, Charlie y Jairo tienen la responsabilidad de llevar ese reparto limpio, ese reparto con esa música limpia que ellos están haciendo, con esa buena letra. Ellos tienen la responsabilidad de darle... Y dime una cosa, dime una cosa. Ahora, ¿cómo quedaría entonces Ferrante con este tema? Porque acuérdate que Charlie y Jairo tiene un contrato firmado con Planet Récord. Bro, pero es lo que te estaba diciendo ahorita, que hay veces que... Si tú tienes un pedazo del pastel, tú tienes un pedazo del bizcocho gigante, no es lo mismo que tener el bizcocho pequeño completo, ¿me entiendes? O sea, tú estás diciendo que los porcientos de las ganancias de Charlie y Jairo van a subir y ellos van a coger un mínimo porciento, pero va a ser más dinero. Obviamente, tú te imaginas a Charlie y Jairo que se va del Mundial. Son chamaquitos que tienen buena letra, tienen buena imagen. Solo necesitan una exposición de artistas internacionales, ¿me entiendes? Claro. Entonces, imagínate que Planet Récord puede haber hecho un contrato con mi amibadio, no sé qué tipo de contrato realmente el que ellos tengan, pero para mí tienen los contactos, que es muy valioso. Los contactos valen más, en este país los contactos valen más que el dinero, ¿me entiendes? Claro. Porque hay contactos que con todo el dinero el mundo... Yo veo súper bien que hagan ese tipo de proyectos, ¿no? Pero yo creo que el disco no va a ser de reparto. O sea, que el reparto no va a avanzar ni un 5%. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Dímelo, Flow no es un máster haciendo reparto. Recuerda que ellos no están haciendo un reparto que viva la leche ni nada de eso. Ellos están haciendo un reparto súper comercial. Ni tampoco es Kimba Paquesone. Con reggaetón, ¿me entiendes? ¿Sabes? Kimba Paquesone. Aprovechar para mandarle saludos a la hermano Albarito. Albarito la figura. Ha apoyado mucho, ha apoyado mucho a este canal, ha apoyado mucho a esta plataforma y es familia. Pues mi hermano, ¿qué tú crees de eso, de lo de Charlie y Ohio? ¿Está confirmado? ¿Tú viste alguna parte que estaba confirmado? Bueno, yo vi que... Hasta donde yo sé, lo que está confirmado es que Joe Iron estaba con Michelle Buttigieg en Cuba. No, no, brother. Según lo que tengo entendido y me dé a mi fuente, es que Charlie tiene aquí a su mamá y a su papá y ya lo tenían reclamado. Y con esta vuelta del parol, no sé si vino exactamente o por reclamación o por el parol, pero... Sí, sabemos que Charlie está aquí. Sí, exacto. Y según Ángel Sánchez dijo en un video, búsquenos en el canal de Miami Bike The Leaf, dijo en un video, según él, que ya viene casi John Jairo, que ya están, ¿sabes? Haciendo todo el papeleo para que venga John Jairo. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a contar un momentico el tema de Charlie y John Jairo. Vámonos a ir un momentico al tema de Planet Record. ¿Qué tú crees de Planet Record? Esto que está pasando, ¿no? De Planet Record con los chamacos que tienes. Con los chamacos. Yo digo, yo digo, mi punto de vista es que le estás robando el dinero a la nueva generación. No, bro. Para mí, mi punto de vista es que están haciendo un trabajo y están cobrando por ello, ¿sabes? No te están robando cuando tú eres capaz de firmar, ¿sabes? Si tú firmas y tú estás firmando un contrato, tú tienes que leer, ¿sabes? Un mensaje para los nuevos artistas, para la nueva generación. Familia, infórmense, busquen un abogado, lean los contratos, analicen los contratos, ¿sabes? Que por una firma que tú estás haciendo, puedes estar jodiendo tu vida. Como le ha pasado al mecha y a varias personas. Yo estuve viendo al bebecito a los otros días que hizo un tema con el Chacal. No ha salido, ¿no? Hasta donde yo sé, el Planet Record no deja que el tema salga porque no es un tema aprobado por ello. Hay que ver también porque el Chacal... Y te voy a decir una cosa. El bebecito tenía una carrera hecha mucho antes de firmar con Planet Record. Pero entonces es lo que yo me baso, ¿por qué firman? Pero te voy a decir más, quien lo captapultó a Planet Record fue Michelle Boutique, ¿no? Se dice por ahí que Michelle Boutique es una mala influencia para estarle robando dinero a los muchachos, ¿no? No me crean a mí. Bro, no es mala influencia ni es que le roba. Es que los muchachos firman, brother. Si tú firmas, no se te está robando. Porque, mi hermano, si ahora mismo, como por ejemplo Michelle Boutique, que tenga un mensajito para Michelle Boutique, papi. Aprende a ser DJ, aprende a producir, aprende a cantar, aprende a hacer algo, porque tu talento es desarrollar el talento de los demás, ¿sabes? Y tú tienes que saber que cuando los demás llegan a un cierto nivel, ya no van a estar para ti, ¿me entiendes? Lo mismo que le pasó al Químico, que viene el siguiente level. Y ahí es donde te vas a quedar como lo que te está pasando ahora, ¿sabes? Aquí te vamos a apoyar, tenemos el 100%. Yo digo que la carrera de Michelle Boutique va en descenso. Bro, es que Michelle Boutique... Es un buen promotor. Michelle Boutique es un... Es una persona que... Lo que es una persona inteligente, ¿sabes? No es que Michelle Boutique tenga un talento. ¿Qué hace Michelle Boutique? Porque Michelle Boutique no... Michelle Boutique no produce. Si lo decimos en el lenguaje de nosotros en la calle, Michelle Boutique es un presidario, tú estás queriendo decirlo. No, bro. Michelle Boutique es un tipo joseador inteligente, ¿me entiendes? Pero, ¿tienes que aprender a hacer algo, mi hermano? Métete a ser DJ como DJ Adon y yo no sé, algo. Porque lo que pasa es que tú vas a estar desarrollando artistas. Y desarrollando artistas y desarrollando artistas. Cada vez que esos artistas lleguen a su pick, adiós, Michelle Boutique, porque van a llegar plataformas mayor que Michelle Boutique. Y que Michelle Boutique también sabemos, que se ha dicho públicamente, que avasalla con los contratos. Como mismo tiene avasallado al Químico, que tiene que darle un 50% de todo lo que él haga. ¿Un 50% es mucho? Bro, ¿cómo yo te voy a dar un 50% a ti? Que tú no haces música, que tú no produces, que tú no hagas. Pero, bueno, ahí es donde viene que los muchachos firman. También hay que darle el respeto al trabajo que hace Michelle Boutique, porque no es fácil, ¿sabes? Buscar todos esos conciertos, buscar todas esas oportunidades. Pero lo que yo no respeto es el trabajo que hace Planet Record. Eso es lo que yo no respeto. Bro, espero que entonces... O sea, Planet Record coge tu carrera. Pero, ¿por qué firman? ¿Por qué firman? Sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque son chamacos que no... A lo mejor si vivieron aquí en Estados Unidos, tuvieron un poquito más de visión de las cosas. Pero lo único que... El único trabajo hasta donde yo tengo entendido que hace Planet Record es darle publicidad a las cosas. Y un grabador, un productor de video que tienen en Cuba... No, pero es que Planet Record está haciendo un excelente trabajo con los muchachos, bro. Igual Michelle Boutique, él sabe que eso es quemadera, pero le estamos diciendo la real. Planet Record está desarrollando demasiado, aunque le está haciendo unos videos demasiado duros a los chamacos. Bro, hay muchos chamacos que salen de un barrio que no tienen para invertir 10 mil, 15 mil dólares. Claro, y ellos lo catapultan. Y ellos lo están haciendo. Entonces, todo ese dinero que yo estoy invirtiendo tienen que recogerlo para atrás porque tienen que meterse en la cabeza que la música es un negocio. Tienen que entender que la música es un negocio. Si tú estás firmando para que una persona invierta en ti, tienes que saber que esa persona va a querer recoger y va a decir, yo lo agarré cuando nadie, como mismo dice Michelle Boutique del Químico, yo lo agarré cuando nadie, lo hice quien tú eres. No, bro, tú no lo hiciste quien ellos eran, ¿me entiendes? Ellos hicieron quien son con su talento, pero sumó un grano de arena bien importante, ¿me entiendes? Que fue la promoción. Exacto. Pero te voy a decir una cosa. Y yéndonos por esa misma línea, quería preguntarte sobre la participación de Lenier en Alafogue y en Molusco TV. ¿Qué tú crees? Bueno, antes de todo, quisiera mandarle un saludo a Lenier porque... Ay, felicitar, vamos a felicitar a Lenier. Estuvieron top, estuvieron top. Estuvo top number one y estuvo top number one en el mundo. Estuvieron top y pero te voy a decir, ese global fue por encima de los americanos también, ¿no? Sí, top global. No estamos hablando de... No, Lenier tiene Grammy americano, tiene Grammy latino, tiene Grammy americano. Es un buen compositor. No, Lenier es un excelente artista, compositor, cantante, imagen. El comportamiento, todo. Pero para mí Lenier no... Como siendo, teniendo todas las posibilidades que tiene, todas las oportunidades que tiene, teniendo todo el éxito que tiene. Para mí Lenier no debió entrar a esas entrevistas como un segundero. Se vio como un segundero de Tecachi, en verdad. Sí, 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 se vio. Bueno, eso depende de la manera en que tú lo mires, ¿no? Él está en el joseo y tuvo uno porque muchas veces lo conocieron. Antes de empezar ese tema de conversación, en la entrevista que él hizo con Alofoque, yo digo que Alofoque, no sé, como que se le estaba burlando en la cara, aparentemente. Bro, le hicieron dos preguntas. Y cuando Lenier quería hablar, vino el doctor por allá y lo tumbó. Dos preguntas y no lo dejaban hablar. Como que estaban opagando esa luz a Lenier. Como que tú sabes, bro, en verdad, esto es un negocio y Tecachi tiene mucha, mucha influencia. Pero, bro, Lenier es un artista demasiado duro como un subtelente. Yo digo que si a Lenier le tenían que haberle hecho... Mira, si en sí, toda esta cantidad, porque no fue la entrevista de Molusco y Alofoque, fueron varias entrevistas que le hicieron, ¿no? Sí, también Enrique Santo. Enrique Santo, varias. Fueron varias, ¿no? Yo digo que si ellos iban a hacer esta cantidad de entrevistas, que lo hubiesen hecho, pero para darle publicidad al tema que está global, ¿no? No, porque le hicieron... En realidad fue una entrevista a Tecachi. Y de último salió a repercutir el tema de Lenier. Sí, ahí yo estuve viendo también en la entrevista de Molusco, Tecachi y Lenier. Estaban subiendo como muchos memes. Que Tecachi haciendo más mueca que ya tú sabes. Andaba, parece... Andaba bajo la caliente, ¿verdad? Jodeme, pues no, mi hermano. Para mí estuvo duro. El tema durísimo, un éxito todo. Pero para mí Lenier no debió ir a esas plataformas con Tecachi. Como segundo. Lenier debió venderse como Lenier. Vamos a hacer una entrevista a Lenier. Vamos a conocer a Lenier. O sea, a Lenier lo vendieron como jurista de Tecachi. A Lenier lo vendieron como el compositor de Tecachi. Exacto. Y te voy a decir, la canción de Bori, que está global, es de Lenier. Es de Lenier, sí. No, Lenier tiene... Lenier ha compuesto temas como... Bro, una pila, ¿sabes? De Galapín, de la Alfa. Hizo el coro de la mamá de la mamá. Oh, eso es un tema que quería hablar. Hizo el coro de la mamá de la mamá. Pero el tema de Galapín no está confirmado porque el Alfa no ha dicho nada. No, ni tampoco lo tienen en los porcientos. Pero yo sí vi una vez una directa de ellos dos. Pero te voy a decir una cosa. En la entrevista de Alofoque, cuando Lenier dijo que él compuso el tema de Galapín de La Alfa y que La Alfa no le había dado ningún tipo de exposición a esa canción, como que Alofoque y esa gente como que le trataron de opagar esa luz porque pensaron que era un embusteo. No, porque esto es un negocio, mi hermano. Ahora mismo, si yo estoy haciendo una entrevista, es como que alguien venga a hablarme mal de alguien que me favorece. Claro. El que me venga a hablar mal de lo que me favorece a mí, yo lo voy a cortar porque esto es un negocio, ¿me entiendes? Y ahí es donde Lenier tenía que haberse puesto de verdad y haber dicho, mi hermano, voy a haber resaltado más. Lo que pasa que... Sin embargo, en la de Molusco, porque a la Alfa, a Molusco no lo beneficia en nada. Es que a Molusco le encanta ponerle el dedo también. Molusco habló y le dijo, explícame todo con puntos de detalle, ¿me entiendes? Molusco, Molusco le sacó el jugo a ese tema. Sí, Molusco dijo, no, pero espérate, tú tienes tu porciento. No, 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 ¿cuánto porciento tú tienes? No, el porciento de dinero no es el porciento de la canción. No, yo lo busqué en Spotify y tampoco lo tienen puesto en los... Exacto, pero Molusco sí interpretó esa frase bien porque él dijo, ¿cómo es posible que el tema de Galapín haya sido un éxito y tú no estás en el porciento? Pero, sin embargo, a los foques cuando él lo mencionó, lo pagó, lo gastó, lo cortó. Es que a los foques también está loco, ¿sabes? A los foques está loco por sacar números, bro. A los foques es para arriba, te cacho, porque te cacho es el que da los números, ¿me entiendes? A los foques es una persona que es con su número, él no anda en diligencia. Él anda haciendo su deal y con sus views y con sus números, ¿me entiendes? Quería tocarte también, brother, el tema de lo que vemos artistas cubanos de primer nivel cayendo bajo, brother, como el Tiger. Esa polémica del Tiger y el Chulo. Mi respeto para el Tiger, mi respeto para el Chulo, ¿sabes? Son artistas que respeto mucho, pero eso mismo de chocolate, de... Oye, ahora que estamos hablando de chocolate, ¿qué tú crees de las prendas estas que salieron a repercutir en estos tiempos? Mi hermano, ¿qué se puede decir? Eso es falta de respeto, otra falta de respeto. Yo no sé, como que hay artistas que han perdido, mi hermano, la dignidad. Pero son originales las prendas de chocolate. Bueno, no sé, eso habría que tirarle... Yo quisiera que chocolate viene ahora el día 22 aquí a Houston. Yo les voy a pedir una entrevista y voy a ir con el detector. Oye, caballeros, comenten aquí, chocolate, 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 y yo que me den la entrevista. Vayan a esos billares, familia, para el concierto de chocolate, que va a estar duro. Pero lo que te quería, al punto donde quería llegar. Vemos un Chulo y un Tiger matándose en las redes. Ya llegando a personal, parte de respeto. Ya esa gente se han pasado de falta de respeto. Pero vimos aquí en el cubatonazo que se hizo aquí en Houston, que cantó el chocolate y cantó el Tiger y no pasó nada. Háblame de eso. Los dos en el mismo lugar y no pasó nada. Y entonces en las redes nos estamos matando. En el que se hizo aquí en Houston, aquí estuvo el Camel también, creo, ¿no? Ese día estuvo el Camel y estuvo el Chulo. Ese día estuvo el Camel. No, el Camel no estuvo, estuvo el Chulo, estuvo el Tiger. ¿Cuántos días fue el cubatonazo ese? El Misha, un día estuvo el Chulo, el Tiger, el Misha, creo que Duquecito y Raytoni. ¿Quién más estuvo, producción? El Yonky también. Pero producción está activa. Producción está activa, está activa, producción. Pues, mi hermano, queremos darle un consejo a esos artistas de primera línea. Que le estamos dando este consejo porque son los artistas que representan a nuestro país, ¿no? Y entonces nosotros queremos que la música de nuestro país esté por todo lo alto, ¿no? Y, brother, vamos a dejar ya ese ego de si aquel me dijo, que si el otro. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a hacer música, vamos a ponernos a colaborar, a llevar el género a otro nivel, ¿me entiendes? A otro nivel, que eso es lo que se ve. Dejen de estar faltándose el respeto personalmente, brother, con las madres, con las mujeres, con la familia. No, el chulo y el Tiger, el chulo y el Tiger, como mismo menciona el chulo y el Tiger, es el chulo y el chocolate contra el Tiger, han caído en lo mismo que cayó Chicho y el rival. Han caído en una fuente. No, no, pero que Chicho y el rival son... Pero Chicho y el rival eran más amigos antes. Pero que Chicho y el rival lo han hecho siempre porque lo de ellos es contenido. Pero esa gente, entonces, dejan de ser artistas para convertirse en influencia. Bro, es que dime una canción que tú te sepas, rival. No sé, con medio peso me compré una chiva, ¿no? Dime una canción que tú te sepas de Chicho. El Chicho es la última que sacó con el chulo, pero esa no llegó a donde tenía que llegar. Bro, y tú lo sabes porque tú lo sí, lo viste, pero no son artistas que te tengan una música constantemente relevante. No son artistas que representan a alguien. El Tiger y el chulo son artistas de primera línea de nuestro país. ¿Cómo van a estar cayendo en eso? De que si tu madre, de que si tu mujer, de que si esto... No, brother, eso... No, y te voy a decir una cosa. Esas son cosas feas, ¿me entiendes? El Tiger y el chulo son unas personas que son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Bro, por eso mismo es lo que te digo. Ahora mismo muchos fanáticos hasta pueden tener hasta roces, problemas por diferencias de opiniones, por esa falta de respeto, porque ellos son personas que influyen, ¿me entiendes? Influyen a una juventud. Eso se fue de los límites. Esa gente están dejando de ser artistas para ser influencers, pero nada. Bueno, pues nada, familia, este es el contenido de hoy, suscríbete. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado. Oh, también que quiero tocar el tema también de lo que está pasando en Perú, familia, con la música y el reparto. Quiero darle gracias a los peruanos, a todos los peruanos que tenemos acá en el canal. Suscríbanse. Un saludo para la gente de Perú, la gente de Perú que nos están viendo. La gente de Perú están apoyando mucho el reparto. Dani Hómez, Dani Hómez tiene un tema colado por allá, el Manu Manu, el Coquito también, creo, Álvaro, la figura tiene el tema viral en TikTok. Y también tiene, fuiste un error, un error. Tiene el tema del error viral en TikTok y nada, gracias a Dios, vemos que la comunidad de música cubana está creciendo, familia, y por eso es por lo que abogamos nosotros, porque siga creciendo, porque todo siga, sabe, que las cosas sigan fluyendo. Vimos también, quería tocar este tema ya para cerrar, que vimos a Karol G como molesta con la revista JQ, creo que es. Una revista mexicana. Sí, GQ creo que es la revista que subió esa foto súper mal editada. Y no sé, hasta donde sé, Karol G, mucho antes de que las fotos se subieran, ¿no? Ella se quejó de eso, ella dijo que las fotos no estaban bien editadas. Bueno, yo vi en su Instagram que ella puso una comparación, puso una foto de ella sin filtro y puso una foto de lo que subieron. Bueno, yo digo que esa foto tendría que ser Karol G después del COVID. No, la caballaron, la caballaron, la caballaron ahí. Esta era Karol G después del COVID. Karol G, una excelente artista que está representando a las féminas en el mundo entero. Karol G está rompiendo y, bueno, el manejo de Karol G tiene que haberse encargado de eso. Eso fue una abarrazada de esas revistas. Y una falta de ética y de profesionalidad. Eso no tenía por qué salir, porque eso le dañó la imagen. He visto muchos memes sobre Karol G, que es una artista, y ella es bien sentimental. Sí, y no es mentira que día tras día las mujeres se levantan cuidando su cuerpo. A muchas mujeres no les gustan verse gordas, no les gustan verse muy flacas, no sé, con muchos filtros. Le gusta verse natural. Y esto es una mala imagen no solo para Karol G, sino para las mujeres. Bueno, con eso vamos terminando el programa de hoy, familia. Este es el contenido TV, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver nuestros contenidos, por apoyar. ¿Qué pasó ahí? Suscríbete, dale like, comparte el contenido y nada. Vamos a estar subiendo más cosas. Deja tu comentario, lo que tú pienses. Deja tu comentario, las cosas que creas que hay que cambiar. Exacto, díganme qué les pareció. Antes de todo, díganme qué les pareció. Esto se llama El Contenido TV. Esto es un nuevo proyecto, un nuevo podcast que vamos a estar subiendo. También nos pueden buscar en Spotify, en Apple Music, ¿me entienden? Los quiero y me quedo corto. Bendiciones, familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!